Salud pues, de los temas que tenemos por acá inéditos, vamos a enviar el rayo De lo más reciente grabado y esto dice ¡Vámonos! Fuerte como los rayos, el sol se nota mi presencia, ¿a dónde voy? Tome nota de quien vengo a contar hoy Fuerte como los rayos, el sol se nota mi presencia, ¿a dónde voy? Tome nota de quien vengo a contar hoy Lleves a el mes que yo pago, me arreglo de mí Empezó a amenizar cuando el viejo ha empezado Una dama pa' bailar Me gusta disfrutar las guitarras, escuchar El rayo y su prueba, la vida reciba a sonar Junto a mi carnal, el que no se ha de arrancar No es un rayo en las calles y no es para pantallar Aquí al tiro del junior, siempre en uno traigo el respaldo de más de uno A las ven tiradas, bueno, ya los corrientes pa'l suelo Con sencillo porte empresarial, mira y su tenderito Culia, ya paso a paso en mis comienzos No los olvido, aquí están La cadala que me cuida de las traiciones y envidias Yo no acepto traicioneros Porque se juegan los cueros Con mi gente estoy al cien Mi negocio va muy bien Soy el rayo pa' que no pregunten quién La cadala que me cuida de las traiciones y envidias